Voy a buscar una copia de tu cara Voy a buscar una copia de tu voz Porque sé bien que si tu amor me faltara No tendré quien pueda curarme tu adiós Voy a buscar una copia de tu pelo Voy a buscar una copia de tu piel Porque sé bien que cuando busque un consuelo No tendré quien haga el dolor menos cruel Copias, copias, copias de tus emociones y de tus ideas Y aunque me abandones Tendré copias nuevas de viejas entregas Copias, copias, copias Quiero de tu risa Copia de tus besos Bajo mi camisa Copia del derecho De estar en tu lecho Copias Y copias Y copias De cada segundo Y de cada error Aunque en todo el mundo Sé que no hallaré Ni una sola copia De tu amor Ni una sola copia De tu amor Ni una sola copia De tu amor Ni una sola copia 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 Ni una sola copia